Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Estamos en serenitymarkets.com y antes de empezar, pues recordarles que si quedan interesados para nuestro programa de máster, cuarta edición con título de la Universidad Isabel I, vamos a empezar el 17 de septiembre. Aquí tienen en portada una actualización donde les contamos un poco las características de la edición de este año, con algunos cambios importantes y demás. Pues si están interesados, por favor, formalicen su matrícula porque ya queda poco. Y también antes de empezar el análisis, les quisiera recomendar, no vamos a hablar de esto en el análisis, pero sí que les quisiera recomendar que leyeran este artículo que luego lo pondré en portada, ahora mismo no está, tengo que quitar algunas cosas, pero es este que escribí el día 6. Lo pueden encontrar en el buscador si marcan impuesto, la palabra impuesto en el buscador lo van a encontrar, aunque ahora lo pondré en portada. Les recomiendo que se lean para las personas que nos están oyendo desde España, también hay muchas personas que nos escuchan o que ven nuestros vídeos en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero para los que son residentes en España, por favor, leanse este artículo, cómo será el impuesto sobre transacciones financieras si finalmente se aprueba. Es muy importante porque durante la semana, no es una de las claves, pero lo vamos a decir un poco fuera de las cuatro claves, el gobierno actual parece ser que ha puesto en su agenda el colocar el impuesto sobre transacciones financieras y es muy importante para los que estamos en los mercados saber qué va a pasar. Ahora, lo importante es que han dicho que van a imitar, si es que al final esto ve la luz, el modelo francés, con lo cual les he puesto aquí pues un poco cuál es el modelo francés. Se puso en vigor el 2013, se lo pueden ver aquí con todo lujo de detalles para saber qué podemos esperar. Se puso en vigor el 2013, fueron subiendo el tipo porque no conseguían los objetivos de recaudación. Este impuesto no ha tenido éxito en Francia, a pesar de que se esté diciendo por parte de algunos políticos que sí. El impuesto solo está afectando a sociedades con sede central en Francia y con capitalización bursátil por encima de los mil millones, es decir, que la compra de acciones extranjeras no está sujeta al impuesto ahora mismo, no se aplica a la operativa intradía, al principio sí se aplicó, pero tuvieron muchos problemas legales y muchas demandas y tuvieron que quitarlo no hace mucho y ya no se aplica a las operaciones intradía y sede venga diariamente sacando el neto entre lo comprado y vendido por cada valor. Esto sería un poco los titulares, pero aquí tienen todo con más detalle y también les pongo el modelo italiano porque puede que cojan alguna cosa de ahí y al final pues les pongo una serie de conclusiones que en resumen se podría decir que este tipo de impuestos que se han puesto ya en Italia y en Francia lo único que hacen es machacar a su mercado doméstico y todo el mundo lo que hace es que se va a los mercados de otros sitios porque no están afectos al impuesto, realmente es muy difícil poner el impuesto sobre los que no sean domésticos con lo cual si esto se hace pues sería otro aliciente menos para el IBEX 35, un IBEX 35 que no es que esté precisamente en su mejor momento ni muchísimo menos, ya que lo estamos nombrando pues vamos a poner su gráfico rápidamente, está afectado, puede que durante la semana le haya afectado esto del impuesto también me sorprende que no se esté diciendo en los medios, pero es que del momento que se dijo que esto estaba ya sobre la gente que podía ir en serio, es que al minuto siguiente estaba acelerando pérdidas el IBEX también evidentemente está muy afectado por la crisis emergente, la CNMV parece que va a forzar a algunas compañías a que reconozcan pérdidas en la crisis argentina por ejemplo esto no es un buen asunto y bueno pues por otra serie de factores internos y políticos y económicos y demás datos macro malos en España, ciclo expansivo se está dejando atrás pues ahora mismo España pues no es un destino de inversión precisamente que adore el inversor extranjero y un poco también dentro del contexto de toda Europa, no solo es España, es que Europa está mal también lo que pasa es que el IBEX está peor, bueno pues dentro de este contexto pues ahora mismo el meterle un impuesto a los valores españoles pues francamente parece un tanto contraproducente pero bueno, es lo que hay y nuestro deber es analizar y ya está ya que tenemos el IBEX pues como hay muchas consultas de lectores sobre dónde está el soporte de verdad pero el soporte de verdad está ahí, 8500, no en 9000, 9000 es un número psicológico pero no hay ahí un soporte real, no hay un soporte real, en todo caso está más arriba pero no en 9000, es un nivel psicológico redondo y punto si queremos buscar un área de soportes que a mí me gusta un poquito más ya me perdonarán los gallitos estos que me da de vez en cuando pero son muchos años dando clases y charlas y grabando vídeos y cosas y mis cuerdas vocales ya están para operarlas pero me estoy resistiendo, voy a ver si aguanto lo que me queda de vida sin algún gallito que otro caerá, pero bueno, ya me perdonarán ustedes bueno, pues en todo caso podríamos decir que podríamos crear un área de soporte pues hasta este retroceso de Fibonacci del 61.8% de subida de todo el tramo este anterior y bueno, pues esta sería el área de soporte, 8500, 8800 pero no está 9000, ahí no está eso es lo fácil, lo que pone la prensa, que no se miran los gráficos lo que hay que hacer, no sé por qué, lo que hay que hacer es mirarlos 8500, 8800, ahí está el área de soporte del IBEX un índice ahora mismo, una bolsa, la nuestra no muy amada por los inversores extranjeros los grandes valores lo han pasado muy mal Telefónica, Inditex, ya lo que nos faltaba ahí hay pérdidas de soporte, los bancos están fatal mirar los gráficos de los grandes bancos españoles da un susto de miedo BBVA protagonista negativo con un gráfico espantosamente bajista fíjense qué gráfico afectado ya no sólo por Argentina afectado por Turquía y afectado por no sé cuántas cosas más un fiel exponente del problema que tiene la banca española mucha dependencia de países emergentes Santander no lo pierdan de vista Santander depende casi un tercio de sus beneficios de Brasil, estaríamos con lo mismo el BBVA tiene un gráfico realmente malo lo ponemos en semanas para ver un poco más de contexto lleva una caída en el año muy dura muy dura y no tiene nada favorable ahora mismo para poder reaccionar porque además los bancos son extremadamente sensibles a la inestabilidad política y económica que hay a nivel europeo, a nivel mundial a nivel de las guerras comerciales a nivel de todas estas cosas casi su único adalid por decirlo de alguna manera pues es la subida de tipos las tensiones en los tipos y esto pues no se ve ahora mismo porque los bonos están actuando de valor refugio claro, ahora me dirán hombre, que no se ve mira, mira mira qué caída tiene el boom bueno, no hagan caso esto es una distorsión por el cambio de vencimiento si no hubiera sido así pues el boom estaría como por aquí es decir, que no está tensando tipos precisamente como podemos ver si lo apretamos un poco y no hagan caso de esta distorsión provocada por el cambio de vencimiento por cierto ojo la semana que viene muy importante porque el viernes es perdón, no la semana que viene no a la otra me estaba equivocando es el tercer viernes del mes en cualquier caso ojo al día 21 esta semana que viene no la otra porque será vencimiento de derivados trimestral que este es el que manipulan y donde hay bastante lío bueno, pues todo esto además es una semana que ha sido mala de narices en todos los sitios especialmente en Europa todos los días a la baja no hemos tenido no hemos levantado cabeza y es que es un mes estacionalmente muy malo les recomiendo leer este artículo que escribí parece que aún está en portada sí les recomiendo que vean este artículo que escribí aquí este de situación de de bolsa psicología del inversor y el peligroso septiembre y y bueno pues en el artículo el primer gráfico que les pongo pues pues ya se ve muy claro pero es toda una declaración de intenciones fíjense aquí lo tienen ahí tienen con el histograma azul sería desde 1950 el histograma amarillo serían los últimos 20 años y el histograma negro la barrita negra sería los últimos 10 años como podemos ver si nos vamos a 50 años al periodo máximo 50 años no más de 50 años porque sería desde 1950 serían 68 años pues en este periodo máximo miren el histograma azul el mes de septiembre es el peor de todos el peor de todos con mucha diferencia si nos vamos a los últimos 20 años septiembre sería el segundo peor del año después de agosto general ya saben que las vacaciones la bolsa ha quitado julio lo hace muy mal tradicionalmente hemos hablado mucho sobre esto es decir que no estamos en un entorno estacional favorable para nada ya en el artículo les invito a que lo lean con calma ahora que es fin de semana y hay tiempo para leer estos artículos largos tranquilamente y verán que no es ninguna broma y tiene su explicación es una cuestión psicológica por un lado y de vacaciones por otra y de cosas que hacen los grandes fondos que cierran libros en septiembre aquí tienen el euro estos esto de que septiembre es muy malo no solo afecta a wall street sino como ven también a europa malísimo malo de narices aquí tienen las cifras bueno se lo dejo para que luego lo vean con calma y verán pues que no estamos en un entorno pues precisamente favorable para nada por si fuera algo durante la semana hemos estado hablando de de un modelo que tiene goldman si lo buscan aquí en el buscador de la página le dan aquí ponen goldman y le dan al intro y aquí le saldrá todos los artículos que hemos escrito hablando de de goldman bueno aquí lo tienen en la cuarta posición goldman lanza aviso negativo para las bolsas en su modelo pánico euforia esto ha preocupado a más de uno de dos y de tres a lo largo de la semana porque goldman pues no se caracteriza como ningún gran banco de estos por ser excesivamente bajista más bien lo contrario entonces aquí tienen su modelo pánico euforia y ahora mismo pues estaría entrando en otra vez en euforia la última vez que entró fue en enero del 2018 y a continuación vino el batacazo de febrero otra vez ha entrado y si vamos mirando un poco cada vez que entra el modelo en esas fases pues el mercado en los 12 meses siguientes no lo hace bien el retorno en los 12 meses siguientes es esta especie de dibujo azul un poco así pastel y el indicador es la línea azul que va bajando y subiendo entonces esto lo que significa es por ejemplo aquí cuando entra por encima del nivel de pánico los retornos a 12 meses van cayendo y al revés cuando entra en los de euforia quería decir cuando entra en euforia y cuando entra en pánico pues pasa al revés cuando entra en pánico lo normal lo que se puede esperar es que los 12 meses siguientes que sería este dibujo de aquí pues está subiendo es interesante es un modelo teórico de Goldman que dio muchísimo que hablar durante la semana aquí lo acompañó con otro modelo ya se lo leen ustedes con calma recuerdo que el artículo se llama Goldman laza aviso negativo para las bolsas en su modelo pánico euforia y esto pues tampoco nos ha favorecido precisamente ha sido una semana muy intensa ha sido una semana en que hemos vuelto de vacaciones muchísimos empezando por un servidor y aquí ha habido de todo ayer vamos a dar el repaso de lo que pasó ayer a las 10 de la noche al final Estados Unidos cerró la baja una baja moderada ¿por qué? pues porque el dato de empleo dejó muchas inquietudes un dato de empleo que el gran operador despreció la creación de empleo en agrícola al paro y todo eso no le hizo ni caso y en cambio lo que hizo fue fijarse mucho en la partida de ingresos de los trabajadores los trabajadores están incrementando sus nóminas en un 0,4% cuando se esperaba un 0,2% esto ha llevado a una interanual del 2,9% cuando se esperaba un 2,7% ¿qué pasa con esto? pues como las nóminas los ingresos de los trabajadores es algo clave en la formación de la inflación cuanto más lógicamente cuanto más cobra los trabajadores más sube la inflación porque el trabajador tiene más dinero en el bolsillo para el consumo claro esto azuzó las tensiones inflacionistas de ahí que los bonos pues ayer no tuvieran un buen día que el dólar se reforzara que el dólar se reforzara este refuerzo del dólar le pone más la soga al cuello a la crisis emergente que luego hablaremos de ella que es una de las claves de la semana le pone la soga al cuello totalmente pero claro con datos así pues el dólar no va a ceder eso está claro y ahí tenemos al euro que no consigue rebotar y ayer tuvo una vela negra pues muy preocupante debido a que el dólar pues se reforzó mucho por este dato de empleo tan digamos inflacionista o tan proclive a que las subidas de tipos de interés pues continúen todo esto en un mercado que parece que se esté despistando un poco y que está muy claro que no está valorando bien las consecuencias de la guerra comercial de Trump o seguramente si lo está valorando bien lo que pasa es que hay fuerzas que se lo llevan hacia arriba porque claro todo el dineral que está saliendo de emergentes todo el dineral que está saliendo de aquí que no paramos de caer o de aquí o de nuestro IBEX o de todos los sitios de Asia de emergentes está yendo a parar aquí esto está haciendo de valor refugio no están las manos fuertes ahí metidas no están esto es dinero que llega un poco al tram tram de lo que está saliendo por otros sitios y recompras de acciones propias no es una subida sana no es una subida limpia no es una subida saneada como suele ser habitual y eso que estamos hablando una economía que va como un tiro de unos impuestos a la baja que han beneficiado mucho a las empresas a sus beneficios pero aún así no es una subida tan limpia pero ahí está la subida será limpia o sucia pero ahí está pero claro el problema es que es a costa de la bajada de todos los demás y ahí el dólar esa subida del dólar esa fuerza del dólar pues tiene mucho que ver porque los activos norteamericanos están sirviendo como refugio especialmente el dólar cualquiera se deja ahora el dinero en pesos argentinos o o o en liras turcas si ven aquí esta pantalla pues fíjense como está la lira turca que ha sido la que nos ha dado el veranito ¿verdad? ahí está por las nubes estos son mínimos históricos de la lira turca recuerden que esto está al revés y bueno pues en la semana mejora un poquito pero ahí sigue ¿no? y el peso argentino pues igual Indonesia problemas la rupia india problemas el rand sudafricano problemas todo tiene problemas en el mundo emergente como luego veremos bien así que ayer al final ese dato de empleo pues causó una bajada en Estados Unidos y además hubo otra cosa importante Apple y la guerra comercial que ahora la veremos en la primera clave de la semana porque es muy importante las bolsas europeas terminaron que ni fu ni fa perdidas ahí en por decirlo de alguna manera en la indiferencia ya del operador que no se cree nada el IBEX peor que nadie porque el sectorial bancario europeo ayer lo pasó muy mal ahí lo tienen menos 0,93% y esto dejó marcado al IBEX ya para todo el día y además por las razones que hemos comentado antes en divisas pues ya hemos hablado que el euro le costó una dura bajada contra el dólar ese dato de empleo que lo que hizo fue fortalecer al dólar que subió contra todas las monedas contra el yen contra el euro contra la libre contra todo el mundo o sea que aquí en esta ocasión no fue tanto debilidad del euro como fortaleza del dólar ojo porque estoy viendo ya muchas crónicas de Bloomberg Reuters de estas que hacen solo para institucionales que están empezando a decir que el 1,15 puede caer aquí cayó temporalmente era algo muy rápido volvió otra vez a meterse por encima pero la mano fuerte ahora ya empieza a tener mucho miedo de que ese 1,15 caiga de verdad no de mentira como cayó aquí en esta ocasión así que ojo si vuelve a atacar esa zona bien vamos a empezar con las claves de la semana entonces tras dar este repasillo y la primera clave de la semana es la guerra comercial una guerra comercial que tenemos actualidad fresca de ayer por la noche ayer pasó algo bastante poco usual y es que Apple le plantó cara a Trump Apple le tiene manía a algunas empresas como Amazon por ejemplo pero esta vez ha sido Apple y ha veremos las represalias dialécticas que va a tener el asunto pero ayer Apple dijo que esa imposición que va a hacer Trump de aranceles de 200.000 millones en productos importados chinos resulta que Apple le afecta porque como tiene parte de la producción allí pues cuando se importen sus propios productos le va a afectar o sea el lío padre se va a montar aquí y Apple protestó amargamente de que ese no era el camino y esto al mercado le puso muy nervioso porque ya las grandes compañías están empezando a plantarle cara a Trump y Apple pues no lo hizo bien aquí está fue el sexto valor que más bajó del Dow Jones con una caída del 081 y hubo otra mala noticia para la guerra comercial ayer si recuerdan en los vídeos que grabábamos ayer advertíamos que había muchos rumores de que Trump había dicho a redactores del Wall Street Journal bueno a directivos que su próximo objetivo era Japón en la guerra comercial bien pues esto se confirmó ayer por la noche Trump ha dicho que va a empezar a abrimos comillas negociar cerramos comillas con Japón y lo malo es lo que dijo después que si Japón no se avenía a razones y a negociaciones podría ser un drama para Japón ya empezamos les suena el el lenguaje ¿verdad? ese comentario de será un drama para Japón es el típico lenguaje de Trump preparatorio para empezar a amenazarles con todo tipo de aranceles medidas contra ellos y todo tipo de cosas es decir que la guerra comercial no solo no se ha arreglado durante la semana sino que ha empeorado en el último tramo de la semana con todas estas cuestiones ahora va a por Japón y Apple está protestando por todo lo que está haciendo Trump en este aspecto en el aspecto de aranceles y demás y durante la semana pues mucho miedo todos los días a que Trump pusiera en vigor lo de los 200.000 millones de productos chinos con aranceles porque el periodo de consultas este famoso ya venció el jueves con lo cual tiene las manos libres para hacerlo en cualquier momento y el mercado tiene muy claro que China va a responder en menos de 24 horas hasta ahora no lo han hecho porque los chinos dijeron que no reaccionarían mientras la aplicación de los aranceles no fuera firme si Trump la convierte en firme los chinos responderán inmediatamente lo normal es que su primera respuesta venga en forma de una dura devaluación del yuan eso lo tenemos como bastante claro aquí les he preparado un gráfico del yuan chino recuerden que como con todos estos cruces se me ha ido que como con todos estos cruces emergentes el dólar en el par es el que manda entonces el par está al revés toda esta grandísima subida significa que el yuan se ha estado devaluando mucho bueno pues vamos a ponerla un poco en contexto para ello usemos el gráfico de semanas que nos la ya ven en el panorama y como les aplique lo de los 200.000 millones pues lo que van a hacer es devaluar mucho más aún el yuan con lo cual ellos van a compensar parte de los aranceles y a los demás pues nos van a meter en un cacao aquí especialmente a los emergentes y a las divisas emergentes y especialmente a las divisas emergentes asiáticas que en fin que va a ser pues bastante duro ya ven el panorama esto ya es desde el 2013 y recuerden que el par está al revés y además en esto de la guerra comercial pues ha sido muy importante durante la semana el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos en el marco del tratado de libre comercio de América del Norte como si que se llegó con México esta puede ser una pequeñita ventana a que el mercado pueda rebotar si se llegara si se anunciara la semana que viene esta semana no ha sido así aunque se pensaba que si que podría ser si se anunciara que si que se llega a un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá podía rebajar un poco la tensión de la guerra comercial temporalmente porque el lío que hay aquí montado no se va a arreglar por favor mentalícense que lo de la guerra comercial no se va a arreglar no se va a arreglar porque el señor Trump tiene elecciones en noviembre y ahora no va a ser justo antes de las elecciones cuando levante el pie del acelerador si le ha ido bien hasta ahora pues él se irá así no se va a arreglar esto al menos de momento con lo cual vamos a seguir viviendo en un marco de mercado hostil y todas las películas que nos queramos montar de que la bolsa va a subir y de que está muy barata y de que todo esto pues son muy peligrosas y se lo digo de corazón por favor lleven cuidado y no se despisten porque Estados Unidos esté así Estados Unidos está así pero es que el 90% del resto de bolsas están así están justo al revés ¿no? así que hay que andarse con ojo esto de la guerra comercial no es una broma históricamente nunca han subido los mercados con historias de guerras comerciales por en medio porque las guerras comerciales lastran el crecimiento sí o sí incluido el de Estados Unidos sí o sí lastran el crecimiento y las bolsas en ese tipo de entornos pues no no van bien y es lo que hay y estamos hablando de un problema ya tan enredado puede haber cosas puntuales como por ejemplo este acuerdo con Canadá que podría hacer rebotar a los mercados luego se le pasará el efecto o que de repente en esas interminables negociaciones que lleva la Unión Europea y Estados Unidos pues se llegara un buen acuerdo para ambas partes eso también ayudaría mucho temporalmente porque el resto del problema pues sigue ahí y esto ha sido pues un poco lo que ha dado la semana en cuanto a la guerra comercial que ha sido el factor clave durante toda la semana el segundo factor clave voy a ser un poco más breve porque ya en comentarios que hemos hecho a lo largo de este vídeo pues ya lo hemos dicho la crisis emergente sigue ahí otro problema muy difícil de resolver se han contagiado unos a otros ya no vale decir lo que ha pasado en agosto es que Turquía ha tenido un problema y entonces esto es una tontería la típica serpiente de verano serpiente de verano nada que estamos hablando del yuan chino estamos hablando de la rupia estamos hablando de la moneda de Indonesia estamos hablando del peso argentino del peso mexicano del rublo ruso aquí se ha ido todo el mundo a freír espárragos miren por ejemplo el rublo ruso ya que lo hemos nombrado está el par al revés estamos en lo de siempre miren que matacazo se está dando o el ram sudafricano que también está al par al revés otro que se está dando un matacazo esto ya no es una serpiente de verano perdón por la lira turca esto es el follón padre que se ha montado así que la crisis emergente pues sigue ahí tendrá sus idas y sus venidas pero de momento tiene mal arreglo y más con el dólar que no para de subir con los tipos de interés en Estados Unidos que no paran de subir todos esos factores van a seguir agravando la crisis emergente con lo cual redundamos en lo que hemos dicho antes de que no estamos en el mejor marco que luego sí que sube pues estupendo pero ya saben lo que yo digo siempre es mejor perder la confianza que el dinero porque la confianza se recupera a la siguiente operación ganadora pero el dinero no el dinero vuela y no lo vemos más yo no sé lo que va a pasar porque no tengo la bola de cristal pero el entorno es hostil en el medio plazo vamos a ver qué termina de pasar tercera clave de la semana está favorable la mejora de los bonos italianos esto ha condicionado mucho primero a los bancos que en la primera parte de la semana subieron notablemente a contramercado pues un poco por esta cuestión y ahí lo tienen el bono italiano 10 años vamos a poner el gráfico mejor que lo vamos a ver porque esta es la pantalla de negociación vamos a ponerlo aquí y le vamos a poner a ver si se me carga le vamos a poner velas ekenasi a verlo con un poquito más de perspectiva de tendencia bueno pues la semana empezaba con el bono italiano rozando el 3,25% lo cual era desastroso para las finanzas italianas y provocaba grandes pérdidas en carteras bueno no grandes destacables pérdidas en carteras de aseguradoras de bancos y demás claro aquí nos hartamos de criticar a los bancos puede que con razón pero al final por ejemplo en España la banca tiene el 53% de la deuda que hay por ahí del estado o sea que como caigan a ver como se para eso no es tan fácil y empezar a tizar impuestos por la derecha e izquierda y ojo ojo que todo es un equilibrio realmente complicadísimo y muy complicado y todo hay que pensarlo muy bien bueno pues miren que mejora de la rentabilidad mejora bueno ha bajado ya saben que esto va al revés esto es la rentabilidad del bono italiano 10 años que va al revés de la cotización la cotización por lo tanto ha subido mucho durante toda la semana esto ha servido un poco para tranquilizar dentro del mal ambiente que hay e hizo subir a los bancos durante la primera parte de la semana lo malo es que luego vino un papelón apoteósico en los dos últimos días y se fueron las ganancias ¿por qué ha sido todo esto? pues porque el mercado considera que al final el gobierno actual que ya saben que es una coalición entre el movimiento cinco estrellas y la liga norte pues que el gobierno actual si va a respetar finalmente los límites de déficit tras verle las orejas al lobo y tras ver cómo el mercado te pone contra las cuerdas en cuanto ve que no vas a respetar los límites del déficit todos debemos tomar nota de esto nosotros podemos decidir lo que queramos por ejemplo España pero el mercado también tiene mucho que decir tú puedes decir lo que quieras pero si el mercado te pone la rentabilidad de tu bono 10 años al 6% vamos a poner un ejemplo porque ve que te vas a saltar todos los límites no digo que sea el caso de España no parece que vaya a ser así pero por si acaso esas tentaciones que tenía Italia al mercado te dice todo lo que quieras pero tú me debes el dinero a mí y claro y aquí yo quisiera ponerles un gráfico y me van a perdonar que hoy me voy a extender un poquito más de lo normal pero como es la vuelta de vacaciones pues quería situar bien el mercado y verán qué gráfico más interesante el gobierno italiano llega al poder y yo me voy a saltar los límites del déficit tal y cual y pon 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 y ahora resulta que sí que parece que los vayan a respetar ¿por qué? pues porque el mercado te da un baño de realidad esto es el target 2 ya hemos hablado de esto muchas veces es un sistema interbancario para proveerse liquidez entre los bancos y demás es un poco complicado pero digamos que en esencia esto lo que dice es que Italia tiene en este target 2 una deuda de 492.526 millones de euros atención vuelvo a repetir 492.526 millones de euros que es la máxima histórica ¿de verdad el gobierno italiano va a saltarse la norma? ¿y este dinero que debe? ¿se imaginan a quién se lo deben? miren el segundo gráfico se me sale un poco la parte de arriba esto sube y sube y sube en la línea amarilla es Alemania acreedora en este target 2 y la línea azul es Italia deudora como ven Alemania tiene a su favor cerca de 900.000 millones de euros que son los casi 500.000 que les debe Italia y saben quién es el segundo mayor deudor en este sistema target 2 España estamos como para tontear con los déficits tenemos que intentar cumplirlos porque estamos en una posición que teóricamente nos puede parecer que podemos subir eso o no y no podemos porque estamos un poco como Italia con estas deudas entre comillas esto es muy técnico y habría que puntualizar muchas cosas sobre este tipo de deudas pero refleja un poco pues cuál es la situación actual entonces el mercado es muy sensible a cualquier país que intente digamos endeudarse más de lo normal otra cosa es que diga bueno pues yo subo el gasto pero lo compenso con esto y con lo demás allá pero digamos que el gasto neto las deudas netas si empiezan a dispararse como pasó como se temió en Italia pues el castigo del mercado es muy duro por estas cosas que acabamos de ver cuarta clave de la semana y voy terminando ya la debilidad tecnológica esto es algo inesperado esto no se lo esperaba a nadie ha sido una sorpresa y lo que ha pasado ha sido pues vamos a poner el gráfico de Twitter a ver si lo encuentro que no me acuerdo del código si aquí me ha salido bueno pues miren lo que le ha pasado a Twitter esta caída tan dura ha sido seguida por otros valores parecidos de internet como Facebook como Google han tenido todos estos valores fang de internet asimilados incluso el propio Apple en menor bastante menor medida tengo yo el gráfico de Apple ahí está en menor medida pues ha tenido problemas y esto el mercado no se lo esperaba ha perjudicado al Nasdaq ha perjudicado a todo el sector tecnológico claro son unos valores que tienen unos niveles muy altos y una serie de cuestiones relativas como siempre a la posibilidad de que haya habido irregularidades con los procesos de datos pues ha acelerado la caída al final esta semana han declarado los directivos de Twitter y los directivos de Facebook ante el Senado de Estados Unidos y el día 25 están citados ante el Departamento de Justicia en una investigación que se está haciendo con todos estos líos de los procesos de datos claro en un entorno de mercado pues no demasiado animado e insisto con los niveles alcanzados por este tipo de valores pues ha sido otra de las claves en una Europa que recibía bofetones por todos los sitios pues lo único que le ha faltado era que su propio sector tecnológico vamos a ponerlo aquí sería ese X8P que su propio sector tecnológico pues haya estado con problemas ¿no? vamos a ver aquí ahí está pues lo podemos ver a simple vista que el sector tecnológico europeo pues ha seguido esta corrección muy dura de los valores de alta tecnología sobre todo del tema de internet en Estados Unidos y se ha incorporado pues a la última clave negativa de de esta semana que no ha sido nada buena además de la crisis emergente la guerra comercial pues esta debilidad tecnológica nos ha estado haciendo la pascua pues todos los días no me extiendo más que ya me he dilatado un poquito en el tiempo espero que les haya conseguido situar tras las vacaciones un poco en cómo están las cosas de mercado que era mi objetivo de hoy y sin más pues les emplazo al vídeo de apertura del lunes donde seguiremos comentando la actualidad muchas gracias a todos les saludo desde serenitymarkets.com hasta el lunes gracias